Rosales, en Chile. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar nuevamente en A24. Bien. Contanos, ¿en qué lugar te encontrás y cómo se va viviendo este inicio de día con un plebiscito tan importante como contaba Darío recién? Claro, tal cual lo que dice Darío, el país está absolutamente polarizado. Bueno, yo me encuentro, mira, acá en el epicentro del poder político de Chile, en la Alameda Libertador Bernardo Higgins. Para ellos el Libertador es Bernardo Higgins solamente, ¿no? No lo incluyen demasiado a San Martín en esa categoría. Que es la avenida central de Santiago, la que prácticamente une todos los barrios y uniendo los barrios va uniendo los sectores sociales de Santiago. Desde los sectores más postergados para allá, digamos, sería para el lado del poniente y los sectores más acomodados, más ricos del oriente. Y va subiendo esta avenida también en altura. Santiago está en el medio de un valle, pero los sectores más pudientes, que son los que más rechazan la Constitución, están en las partes altas de Santiago. Acá está el Palacio de la Moneda. Ahí tenés el mástil más alto de todo Chile. Y me gustó la idea de venir a salir desde acá, Edu, porque es contra esto que va casi la nueva Constitución. Por lo menos es lo que argumentan los que están en contra. Chile siempre se ha caracterizado por esto, lleno de banderas, muy nacionalista todo, muy simbólico, muy patrio. La nueva Constitución le da casi categoría similar a los pueblos originarios, con sus banderas, con su justicia, con sus instituciones. Y eso es lo que ha provocado la principal, yo te diría, división respecto de este texto constitucional. Luis, en las horas que llevas allá en Chile, ¿cómo estás percibiendo la calle, la gente? ¿Cuán movilizada se encuentra frente a esta votación? Bueno, están impresionados lo que decías vos, Darío, como es la elección obligatoria. Los porcentajes de votación hasta esta hora son impresionantes. Muchísima gente, respecto de las elecciones tradicionales chilenas, muchísima gente más ha votado hasta ahora. Y se calcula más de 10 millones, no se animan a decir cuántos. Vos decías 12 millones, algo así, Darío. Aquí calculan que más de 10 millones seguro que es todo un récord, todo un récord de gente votando. Es sistema obligatorio ahora y precisamente todo es muy rápido, muy distinto a nuestras formas electorales. Se veían en las aperturas de los colegios todo muy ordenado, se prepararon los colegios ayer. Ayer estaban ya todos listos, la mayoría de los recintos de votación para recibir al contingente de votantes. Te quiero mostrar otra cosa, Edu, si me permitís. Sí, claro. Y si podemos dar una vuelta, mirá. Si damos la vuelta del otro lado, no sé si alcanzás a ver ahí, ya está todo el operativo armado por si hay disturbios. Esos típicos camiones chilenos muy blindados, ahí hay otro, otro de carabineros. Está todo listo porque se teme que de ganar, como dicen las encuestas, el rechazo, es decir, si los chilenos deciden rechazar masivamente la constitución o por un porcentaje el que fuere, los sectores que propiciaron los disturbios hace ya dos, tres años o tres años que originaron esta discusión constitucional no estén para nada contentos. Y en Chile, cuando hay sectores no contentos, eso se manifiesta mucho en la calle y precisamente es este lugar la caja de resonancia. La Alameda es la avenida en la que hemos visto siempre esos disturbios y los carabineros reprimiendo. En cualquier gobierno, ¿no? Gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda. Un dato interesante, Darío, vos hacías referencia recién a quienes están a favor y en contra, el bloque a favor de la constitución ha quedado muy reducido porque a la derecha tradicional, en contra del texto nuevo constitucional, a la derecha tradicional se le ha sumado mucha izquierda moderada, el expresidente Lagos y muchos otros más. Hay varios comandos de izquierda por el rechazo y de ciudadanos independientes por el rechazo. Entonces la derecha se ha visto reafirmada, agrandada y por eso es probable que exista la posibilidad de que rechacen la constitución los chilenos esta tarde. Bien, entonces, por lo que viviste en la previa, por el carácter obligatorio del plebiscito y por lo que estás viviendo hoy, imaginas una alta concurrencia y por otro lado, ¿hoy se van a conocer los resultados? Sí, inmediatamente. Inmediatamente, claro. Esa es otra característica muy del sistema electoral chileno. Está todo hecho muy fácil y es todo muy dinámico. Se calcula que en 20 minutos, 30 minutos, una hora a más tardar, se sabrá exactamente qué decidieron los chilenos respecto del texto constitucional. Si lo aprueban o lo rechazan y por qué porcentaje. Luis, muchísimas gracias.